¡Buenos días chavales! Bienvenidos al domingo 17 de diciembre de 1986, nada más y nada menos. Quinto capítulo de la serie de SEMU. Como recordáis en el anterior capítulo estuvimos investigando sobre las tres cuchillas. La cuchilla del sastre, las tijeras del sastre quiero decir, el cuchillo del cocinero y la hoja de fritar del barbero. Nos dieron varias informaciones acerca de posibles marineros ya que supuestamente Landy pertenece a una organización china del mercado negro, quizá de la mafia china. Y marineros que trabajan importando desde Hong Kong o Shanghai podrían saber algo más sobre la mafia. He de buscar marineros y estuvimos en los bares. Los bares a los que frecuentan los marineros, el MJQ Jazz y el bar Harbitz donde le damos una buena tangana en el anterior capítulo. Nos han dado información un tal Charlie. Tatuaje en el brazo, chaqueta de cuero negro, gafas de sol, conduce una moto. Vamos a buscar a este Charlie el motero que se esconde por Dobuita, cerca de los bares. ¡Vamos para allá! Domingo, dominquero. La paga de hoy, claro que sí. Tenemos poco dinero porque recordáis que nos dieron bien por el ojete el otro día con un burbón que tuvimos que invitar a un americano. Bueno, vamos a ir a Sakura Gaoka y diréis, ¿por qué Sakura Gaoka? Porque vamos a pasarnos por una bolita de estas de muñecos. Parece que está lloviendo. Un día lluvioso, tío. Vale. Vamos a coger aquí un par de bolitas de estas, como cada mañana. Una de cada. Vamos a ver qué muñequito de VirtuFighter nos toca hoy. Domingo que te crió. Nos ha tocado el ninja Kage. Creo que ya tenemos uno, pero de diferente postura. Kage 2. No, pero de VirtuFighter no. Vamos a comprar de Sonic. A ver, vamos a echarle un vistacillo. Colección de Kage, efectivamente. Tenemos los dos, el uno y el dos. Muy bonito. Sí, compis, que me he equivocado. Quería sacar una bola de aquí. Pero como soy un jodido de robot, pues me cuesta un huevo y medio. Gacha gacha. Gacha gacha. A ver qué muñeco tenemos tocado. A ver si nos toca un Sonic o un Knuckles. Que son los pocos que conozco yo de aquí. Nos ha tocado aquí otro nuevo. Cómo mola. Es un Sonic un poco vaquero, ¿no? Un poco raro. Se llama Fang. Muy bonito. Pues de momento, no. ¡Yapari, amio! Nos vamos a ir a Dobuita. Ahora pasaremos por el arcade primero. Vamos a ir por este lado. Al igual que el día anterior, a por otros dos muñequitos. Quieto. Bueno. Que me engancho con los lechogones de plaza de arma ahí. Vamos. Sin paraguas. A lo loco. Pulmonía mañana. Vale. Aquí está la niña esta que... Mira. Por lo menos tiene el paraguas, tío. Pero ya le vale estar ahí. Gacha, gacha. A ver. Vamos a coger aquí un muñecote. Que no me acuerdo cómo se llamaba la serie esta. Sí, el muñecote ese... Dream algo me suena. Me encantan estas cosas. Gacha, gacha. Gacha, gacha. ¿Qué es esto? Parece un Pokémon. Un gatito aquí de tres colas. Mola. ¡Miau! ¡Miau! Eh, no. Vamos a comprar uno... De Virtua Fighter Chibi. De estos. Si soy capaz, claro. Gacha, gacha. Eh, espérate. Motero, 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 motero. Chaqueta de cuero. Te toca en el brazo. Eh, quieto, quieto, quieto. Compi, compi. ¿Te vas a aparcar aquí, compi? Uy, que bien me vienes. No serás Charlie, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, tipo? Ah, está aquí. Ah, está aquí. Ah, no. ¿Qué haces? ¿Puedo preguntar algo? Oh, no. No sé qué es lo que hay que ver. No sé si es un hombre. 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 Voy a preguntar aquí al amigo este. Ay, no me dejas seguir hablando. No, no vas a ser Charlie entonces. ¡Gacha, gacha! Claro que sí. Pero pocos gastos más vamos a tener hoy, ¿eh? ¿Qué coño es esto? Una pesa. ¿Qué cojones? Bomba pesada 3. Madre mía. No, no, no. Para que nos toque semejante mierda. No. Vale. Pues ya vamos a buscar a ese motero. Vamos tranquilamente por aquí, por dos buditas. Mojándonos un poquito. Había un tío por aquí que reparaba motos. Vale, voy a preguntar a Tom. ¡Ey, Tom! Vale. Charlie no sabe nada. El pescador este me ha ayudado varias veces ya. Vamos a ver que sí sabe algo. ¡Sinkichi! Vale, es un tipo duro. Ya nos lo imaginamos. ¿Y cuál es este? El amigo Punky de Waterdragón. Vale. Voy a entrar aquí a ver qué cintas de casera tienen. A ver si son las mismas del último día o... Se van cambiando cada día. Hit the Hop. Esta ya la compramos. Harbits. Like a feeling. Y Phil Tileson. Vale. Supongo que las reponen o algo. Porque estas son las que había ayer. Pero no son las que había el primer día. Voy a comprar... He dicho que no iba a comprar nada. Pero voy a comprar... Voy a comprar unas patatas fritas. Y en el camino de vuelta a casa se las voy a dar al gatico que había por allí. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cierto? Hostia, 120 yenes, tío. Venga, va. Irás ahí... Vale. Gacha, gacha. Patatas fritas. Venga, me voy a tocar algo. Lo sé. Una mierda para ti. No me asimpatizas, tío. No me tocará nunca nada cuando estoy contigo aquí. 10.51 de la mañana. Venga. Esta es la zona de bares. Aquí nos va a ser difícil encontrar a este hombre porque... Están todos los bares cerrados. Vamos a preguntar aquí en la farmacia. Sí. Irasci. Charly, tío. Otoco o sacasteるんですが... Charly? Dóndo. Hijo man da. Sanglas oして... 黒い kawajan o着て... Bike ni noter la chines. Bike? Noroboyku ya ni. ¿Y te mita la goda? Pues sí. Uch, no miso o desde... Miju no fo ni al. Iって mi mas. Arigatou goza masa. Pues sí, compi, está claro. Voy a preguntar aquí al de la tienda de deporte, por si acaso. Vale. La tienda de motos estaba, creo que aquí, estaba nuestro colega que estaba reparando motos. También había un tío que reparaba motos en Sakura Gaoka. Pero bueno, aquí hay una tienda de motos. Tienda de motos Nokin. Pero esto no se puede entrar aquí, ¿no? No. Tengo que pillar aquí al colega cuando esté. Aquí está, aquí está. Pero eso no quiero preguntarte, compi. No me deja preguntarle más. El único que puede tener una pista del tío del motero. Y es el único al que no me dejan preguntarle. ¿Qué hijos de la gran puta? Vale, todo esto está cerrado porque es muy tempranico, a las 11 de la mañana. Por aquí no hay nada interesante. Voy a acercarme a Sakura Gaoka. Y al lado del arcade es donde estaba un tío reparando una moto. Voy a preguntarle aquí al del Fanny Burger. ¿Qué? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Sabes un hombre como Charlie? ¿Charlie? ¿Quién es? ¿Quién es? Se usa un tío y se pone un tío de suave en un reto y se pone un brazo en el palco. Pero no sé. No sé, no sé, ¿verdad? Hummm... Hola. Ah, Maidu. ¿Qué haces? La madre que parió, eh. Venga, tío. Pues, yo solo he probado una Coca-Cola que me dieron ayer, una Jet Cola de esta, y el zumo de Orange este. Y como todo cuesta lo mismo, pues te voy a dar un... una de naranja. Ah. Mira. Gracias a ti, por favor. Me voy a dar. ¿Tienes que ir a la tienda? Ah, un poco. ¿Tienes que ir a la tienda? ¿Tienes que ir a la tienda? Ah. 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 Te digo bien a tus padres conmigo. Ah. Me los entienden a tus padres. Este es trabajador de la Jichi, donde trabaja Tao-san. Ah. Igualmente. O sea, trabaja en el restaurante Y te vienes aquí a la otra punta del pueblo A por una lata Que encima no tenéis ni dinero Pedazo de cabrón Menos mal que he dicho que iba a gastar poco Ya llevo gastado 700 Peladeta, tío 700 yenes Estaba abierto aquí la peluquería esta, ¿no? Open, vamos a preguntar aquí también Barbería peluquería en lío Nada, no tenemos pista por este lado del charco Sakura Gaoka Aquí están las señoras estas Y... ¿dónde estaba...? Ah, era por aquí Aquí estaba la tienda de esta mujer Y aquí había un tío con una moto que la estaba reparando Pero ya no está Y si está aquí el viejo este Vamos a llamar, a ver Llame aquí Shishan Vale, no debería molestarlo Bueno Liu Aquí vive la familia Liu Vale No están trabajando, claro Voy a mirar aquí en la tienda esta La señora Abe, creo que era ¿No? Kiosco Abe Si es que soy el puto amo No me hace hablar Beh, perdón No te confes ¿Quién sí mi amigo? No vas a ver quién es Charly, pero bueno Ha sido el chide Charly Pero gracias por así Muchísimas gracias Hola, pues Charly Esos filulo En el chico de la tienda de motos, se ha dado pista aquí la señora. Vale, he visitado la tienda de motos, pero no se ha dicho nada el compañero. ¿Dónde está Charlie? Charlie, tatuaje Industrias Nagai, Charlie podría ser un yakuza. Debería visitar Industrias Nagai, pues vamos a acercarnos. Nos ha dado una pista muy grande aquí la mujer y no tenía yo ninguna confianza. No tenía yo ninguna confianza aquí en la señora Abe. A ver, aquí que siempre hay gente, habrá alguien aquí en el parquecito hoy. Ah, un viejales, vamos a preguntarle algo. Ah, si es Yamagishi, Yamagishi-san, he estado en casa. ¿Yamagishi-san? Oh, ¿Ryo-kun? ¿Es algo de Nagai工gio? Sí, pero... Oh, hay una compañera de la tienda de motos, ¿verdad? No, no es una compañera de Nagai工gio, pero... Vale, no sé si no estamos hablando de la misma persona, de Industrias Nagai, que por lo visto son mafiosos. Pues vamos a Dubuita. Nunca hemos podido entrar en Industrias Nagai, pero vamos a ver si hoy conseguimos entrar. Vale, Industrias Nagai es esto que está aquí. Hoy no está por aquí el hombre trajeado, ¿no? Oh, hoy sí podemos entrar, vale. Esta música de peli porno ochentera, tío. Uh, qué mala pinta. No, 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 no. Vamos, vamos para adentro. Buh, ahí está el mafioso jefe. Bueno, me gustaría, pero... Lo mismo. Bueno, es lo que me cuesta él. Livre, ¿cómo me está enfermo? Yo no diría, pero... V años... it's not for the save. Sí. Y tú morirás con esto. ¡Eso es todo! ¿Está bien? Oh, ¿y por qué? Quiero saber como un hombre de Charly. ¡Ah! ¿Ese hombre de ese maldito? ¡Eso es un maldito! ¡Eso es un maldito! ¿Dónde está? Hay una barra militar, ¿no? ¿Eso es? ¿Eso es un maldito? ¡Eso es un maldito! ¿De acuerdo? Hmm, interesante. Charly estará anduvida por la noche. Vale. Uy, qué pinta de mafioso... Madre mía, Elvis. A preguntar este primero. ¿Eh? Vale. Pues a ti. Vale. Vale. Vale, me da miedo esta gente. Vámonos de aquí. La tienda de ropa militar, creo que sé cuál es. Está... Creo que cerca de... De la de la traga perra. Dobuita. Las dos de la tarde. Vamos a preguntar a Nozomi. A ver... No está Nozomi por aquí. Señora. No. 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 Es que la tengo en el bote, Nozomi. Vale, voy a preguntar aquí a la frutera. Vale, no me deja preguntar nada más. Vale, esto era la tienda de deportes. La farmacia aquí justo al lado. El Ajiichi. Esto está todo cerrado. Por aquí, por allí. La tienda de motos. Aquí está otra vez el colega este. Vamos a preguntarle. No me deja preguntarle nada más. Oh no, que eres muy maleducado, eh. Vale. Vamos a ver si podemos bajar aquí al Harbitz o va a estar aquí el colega importunándonos. Vale, parece que podemos bajar, pero nos dirá que está cerrado, efectivamente. Vale, pues son las dos y media de la tarde. Voy a ir hacia un sitio, aquí una esplanada grande, creo que el parking que está ahí al fondo. Y voy a practicar un poco movimientos aquí de karate, kung fu y demás, porque creo que cuanto más practiques, más daño haces después en las peleas que tengas. Con lo cual, como hasta la noche parece que no viene aquí el señor Charlie, voy a estar practicando. Si no pasa nada, editar el vídeo para que sea un poquito más corto. Si ocurre algo, pues se dejará. Mira, la tienda de chaquetas militares es esta. Vamos a preguntar. Pues mira, si este es el dueño del Harbitz, a ver qué dice. Vale, pues dice que cerremos la puta boca. Vale, viene por aquí, pero que últimamente no le ha visto. Y el de la tienda de chaquetas, ¿qué nos dice? Vale, no, no dice nada relevante. Pues lo que os digo, voy a practicar aquí unos golpecitos. Y si no ocurre nada, nos veremos a la noche. No, 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 no. Yuriko. ¡Ara, Ryo-kun! Hay que decir algo que hay. Ah, ahora hay que ir a la noche. ¿Vale? 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 ¡Zorra! Bueno, chavales, pues he estado practicando un poquito. No hemos avanzado mucho, son las 3 de la tarde. Así que voy a seguir por aquí preguntando un poquito. O incluso acercarme a lo de la comida del gato. Voy a preguntar aquí al dueño del arcade. Pero esta vez no vamos a echar ninguna partida, ¿eh? Aquí están los motelos. Vale, ya no me deja de hacer más. No, 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 no vamos a jugar. Que no quiero gastar perras. Bueno, vamos a acercarnos a... A ver al gato de Yamanos. Y yo creo que si vamos por aquí, llegamos antes. Voy a preguntar aquí al viejito. Está aquí el viejito Liu y el otro. ¿Qué razón tiene, señor Liu? Como un rato colorado. Claro que sí, hombre. No vemos en el puto y después a las 12. Voy a preguntar aquí, venga. ¿Por qué venimos poco? Fideo Soba Yamachi. Ah, es que a este hombre el otro día no lo pudimos preguntarle. Porque estaba mirando de espaldas. Hola. Hola, Ryo-chan. Bienvenido. Perdón. De hecho, es bien. Vale, pues no. No queremos preguntar nada. ¿Y tú, compi? Mata, mata. Mata, yoroshiku. Matane. Cuatro de la tarde. Hasta las seis y media o así no empieza a caer la noche. A las siete ya se considera de noche. No sé qué pasa si voy por la descarga, tío. Hay días que se me deja y hay días que no. Ah, porque viene el niño. Por eso no nos dejó aquel día, porque venía alguien. Venga, niño, pasa. Una puta vez. Que soy un cibor. Efectivamente, aquel día pudimos bajar por las cargas, pero venía alguien y no nos dejó. Este es el de uno de los bares. Perdón. Ryo, ¿qué haces? ¿Saijo-san? Bueno, no hay nada. Ven a ir a la casa. Akemi también. Vale, vale. Eso es, pues, hasta luego. Mata, mata. Pues luego me paso, tío. Llevanose. ¡Mimi, Sasuke, Chibi, Otama! Pues era gata. Sasuke es como un hombre de chico, ¿no? Vamos a llamarla Chibi. Pequeña y cabazona, ¿no? Pues ya está Chibi. Chibi. Vale. ¿Y con las patatas puedo hacer algo? Igual me las como aquí delante de la niña y ya está. ¿O solamente puedo verlas? Parece que solamente puedo verlas en plan como coleccionable o algo, ¿no? No podemos hacer nada con las papas fritas. Bueno, pues por lo menos le hemos puesto nombre a la gatita. Chibi. Es que Sasuke me suena a chico. Y Mimi me recuerda a la penca esta que juega al Rainbow y habla de su pierna y su puta madre. Todo menos Rainbow. Ella llama Gizzy-san. Ahí va, tío. Tom Corbao. Vamos a bajar ahora por aquí. El taxista. El taxista igual conoce algo. Vamos a ver. Vale. No hice nada interesante. ¿Hay alguien aquí en el parque de Sakura Gaoka? No. Voy a preguntarle a esta chiquita, pero esta chiquita nunca me dice nada. ¿Nakamura? ¿Nani? ¿Naniしてたんだ? Kangaigoto. Nozomi-chan, ¿docoまで juken denkyo susundan noかな? Te. ¿Hasaki ga simpai ka? Uuuh, simpai ja nai yo. Nozomi-chan gambaってる mono. So ka. Ja, matana. Un, matane. Vale, y la otra se le ha quedado aquí para escuchándolo. ¿Tú qué le salgo? ¿Naniしてるんだ? Nanda te iyi deしょ. So ka. Walu kata na, Tadjima. Ja, matana. Que antipática. Uy, parate, que por aquí hay un hueco. Ah, hay una puerta, simplemente. Venga, vamos a dos buguitas. Son las cinco y cuarto. Pronto nos abren los bares. Tú no sabrás nada, ¿no? De Charlie este. ¿Qué? ¿Qué haces? Sí. Ryo ni niya isou na jinsu haidtelizzo. Maa, tamesi ni haidte miro yo. Ie, kondoni shimasu. So ka. So reja. Vale. Como buen comercial, solo quiere vendernos unos putos pantalones. Tú, chica, no sé si hablo contigo alguna vez. Minako. Pues corre, corre. Que te vas a mojar. Aquí están los niños. Luego más tarde te aviso para jugar al teto. Sé que te he preguntado antes, Pompe, pero... Sé que te he preguntado antes, Pompe, pero... ¿Doclon? No lo sé si es. Esa es una cosa que yo soy, pero... Esa es una cosa que me hagan. Esa es la empresa que me gusta. Esa es la empresa que me gusta. Bueno. Eso... No tengo la razón, Pompe. No tengo la razón, Pompe. No tengo la razón. De los huevos, me gusta, me gusta, y... Es una cosa que me gusta. Así. Vamos a preguntar. No, estará muy... muy insolente esta mujer. No es un cliente, no es una persona. Ven. No te lo digo. No te lo digo. No te lo digo. No te lo digo. Al final no he recortado prácticamente nada del capítulo, como estáis viendo, pero es que voy siguiendo preguntando aquí a la gente. Esto está cerrado. Está abierto ya el bar Yokosuka. Vamos a entrar, por si tienen información. En cualquier bar de esto puede haber algo. Compi. Vale. Pues si no queremos hablar con él, pues pasamos. Akemi, ¿qué tal? Bueno, lo estáis pidiendo gritos, ¿no? ¿Queréis que cante otra canción? Venga, va. Venga. Que la detenga, es una mentirosa, malvada y peligrosa, yo no la puedo controlar. Venga. Tema, ¿eh? Que quiero salir por las putas puertas. Venga. Entonces, de follar ni hablamos. Vamos. Coño, un señor aquí. A las 6 y cuarto. Mampo Cooken Ramen. Aquí no creo que haya nada. Karaoke Nan está cerrado todavía porque ahora a las 7, todavía queda un poquito. Bob Pizza. Vamos a preguntarle aquí al de la pizza al Mario este, Super Mario. Que gracioso, los bancos son rodajas de tomate. O parecido por van. Nozomi Daisuki. Nozomi Daisuki. Nozomi Daisuki. Lo que le gusta a Nozomi. Bueno, y lo que le gusta a Ryo Hazuki es esta baba de por aquí del paraguas. Señorita. Nozomi Daisuki. ¿No eres un tío? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Nozomi Daisuki. Nozomi Daisuki. Nozomi Daisuki. Bueno, pero voy a entrar al bar. Aunque aquí me atiende siempre el Parguelas este, que es un poco antipático. Bar linda. A ver, antipático. Nozomi Daisuki. 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 Pues te voy a escupir aquí en el bar, como hago siempre. Van a dar las 7 de la tarde. Esto de pachangas de aquí de máquina de tragaperras no creo que haya nadie. Voy a acercarme a la tienda de chaquetas, a ver si estuviese por aquí el Charlie este. Aquí está el borracho este. Vamos a preguntarle, aunque creo que es perder el tiempo. ¿Puedo? ¿Estás bien? ¡Estás bien. ¡Estás bien. ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien. ¡Hala, hala! Pues se hace de noche en Dobuita. es que ya tengo pillado el horario ese que a las 7 cuando se van las luces voy a preguntarle a esta chica al turno de noche no me dicen nada más señora que hace tan tarde por aquí nada, pues nada contigo ya he intentado hablar más de una vez y pasas de mi no nos dicen nada, la amiga de Tom nada, no está por aquí el Charlie, ¿verdad? se pone por aquí pero no está y hace tiempo que no lo ve y ahí está no está ¿Eso es un hombre que busca? ¿No? No, solo quiero decirle a este momento. ¿Qué? Un hombre fuerte, ¿no? Tú eres muy fuerte. No, no sé si lo que sea. ¿No sabes que sea un hombre que es un hombre que es un hombre? ¿Charlie? ¡Hoo! Un amigo, ¿no? ¿Es verdad? No te confío, no te confío. No te confío. ¡No! ¡No te confío! ¡No te confío! No te confío. Hmm... No me gusta, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡¿Nos vemos eso, hermano? ¡No, hermano! ¡Jajaja! Venga, estos son los que nos pegamos El primer día En la entrada del hardbeats Toma Toma, la técnica que me enseñó aquí el viejo Bueno, bueno ¿Estás conociendo a Charly? No se conoce a Charly ¿Dónde está el tatuaje? En Okinawa No es mentira Pero hay un tatuaje de mi amigo ¿Dónde está el tatuaje? ¿Dónde está el tatuaje? No lo sé ¿Verdad? Vale Vale Charly estará anduvida por la noche Suele estar en la tienda de rapa militar Hemos pasado por ahí, no lo hemos visto Preguntar Atsuruoka-san Tienda de chaquetas Que también hemos preguntado Si Charly se ha hecho el tatuaje aquí cerca Ah, hay que preguntar Bueno De este encontrar un salón de tatuajes Vale, pues tenemos que ir a preguntar Hay que hacer un salón de tatuajes Vamos a preguntar Sobre Un sitio para hacernos tatuajes Interesante Son las 8 de la noche Esto está cerrado Está empezando A nevar un poco No hemos sacado información No hemos visto al Charly este Pero Podemos tener algo de información Acerca del tatuaje Vamos a ver Que nos dice Kurita Kurita Ni idea, tío No me suena haber visto ninguno por aquí Pero bueno Vamos a ver Sí, Tom 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 Hey, Ryo ¿No sabes el tatuaje? Ryo ¿Tatúes? Sí No, no sé 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 ¿Vale? Vamos a aguantar esta media horita Hasta las 9 Y tiramos Rumbo para casa Lo siento Lo siento Pero me estoy haciendo caca Pues nada Alguien más que tenga un tatuaje ¿Alguien más que tenga un tatuaje que podamos preguntar por ahí? Aparte de los moteros Este hombre punk igual tiene algún tatuaje Señor Vale 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 Pues nada Otro se está cagando Este está pedal Voy a preguntarle a este Voy a ir al bar Voy a ir a los bares ¿No es verdad? ¿Qué? ¿En qué? ¿No hay en el tatuaje? ¿Papal o no? ¿Tatú? Ah Ah ¿Qué? ¿Qué? ¿E YouTuber ¿Qué? 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 ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Qué? Vale, los motores están en el arcade, sí, los invitantes. ¿Los motores te sabrán dónde está el salón de los tovajes? Pues... vamos a ir para allá, venga. Vamos rápido, que está nevando, y hace frecky, ¿eh? Hace viruji, viruji. ¡Pasa, tío! Sí, aquí están las motos. Igual no están muy habladores, porque estos no hablan mucho conmigo, pero... ¿Qué es lo que te gusta de los tovajes? ¿Verdad lo que te gusta de los tovajes? ¿Tú? ¿Te gusta de las patoas? Sí. ¿Esta patoas es la marca de nuestro equipo? ¿Dónde le dieron? ¡Verdad, el palo de Horiji que no está haciendo la patoas! ¿Cuál es el patoas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a acercar ahora los tatuajes. Vamos a ir por aquí y volvemos a casita para llegar antes de las 11. Mañana lunes será otro día. Iremos a hacernos un tatuaje. Nos hemos, aparentemente, nos dado nuestra palabra que nos vamos a unir a la banda esa de moteros. Esto se pone serio, eh, porque nos podemos meter en un lío de tres pares de cojinetes. De vuelta para casa le rezamos un jesúsito o un buda de mi vida a nuestro papa. Vamos a hablar un poco con Inesan. Chibi, buena noche. Y hemos adelantado aquí un poco. No hemos visto a Charlie, que era el objetivo de esto, pero nos han dado pistas sobre dónde podemos encontrarlo, el tema del tatuaje y tal. Y vamos bien encaminado porque cada día estamos dando un pequeño avance. Nos residencia Hazuki. Como recordáis, había dos americanos jugando al billar en el capítulo anterior que nos dijeron que nos daban información si les ganaba la partidita esa de meter una bola de un tiro. No lo conseguí, perdí mil yenes, pero tenemos de momento la información que queríamos. No por su parte, pero de momento tenemos información. Me suena por aquí el WhatsApp Hazuki. Será Inesan. Ya estoy en casa, Inesan. Voy a preguntarle aquí a Fuku. Porque Ines siempre me dice lo mismo, que está preocupada. Fuku, tábate por Dios. Deja de ahí de hacerte manolas. Vale. Pues ya está, chavales. Pues dejamos este domingo, 7 de diciembre. Sí. Bien. Y ya está, chavales. Ya está, chavales. Y ya está, chavales. ¡Vamos! Gracias. Gracias. Gracias.